Bien, en esta serie de vídeos vamos a ver cómo instalar una distribución Linux compatible UEFI en un disco duro que está ocupado por una instalación previa de Windows 10 que utiliza el sistema de particiones moderno o GPT. Bien, y también tendremos que instalar un gestor de arranque que permita arrancar desde los dos sistemas operativos. Esta tarea, tal como viene aquí en requisitos previos, es interesante haber realizado previamente la tutoría 2 que era la instalación de un Linux en un esquema de particiones convencional, MBR o MS2 y tener algunos conocimientos del manejo de VirtualBox. En este primer vídeo lo que vamos a hacer es realizar el punto 1 que es simplemente importar un servicio virtualizado que contiene la instalación del Windows 10 y después comprobar que arranca perfectamente la máquina con ese Windows 10 recién instalado. Bien, vamos a iniciar un VirtualBox, vamos a irnos a archivo, importar servicio virtualizado, vamos a buscar en nuestro anfitrión dónde está el fichero Windows 10, fichero OVA, y lo abrimos. Bien, esto tardará una serie de minutos, no hay que hacer mucho caso al tiempo restante porque eso es orientativo, pero en el caso de Windows es muy poco orientativo. Ahora veréis que a partir de un cierto tanto por ciento se acelera la importación de esta máquina y tarda menos de lo que realmente indica aquí. Vamos a esperar, vamos a hacer un vídeo continuo sin cortes, aunque vosotros podéis utilizar el avance rápido para llegar al punto en el que la importación se ha efectuado. También es interesante observar cuánto tiempo tarda en un equipo, digamos, medio para que lo compareis con vuestro equipo y así podáis ver si estáis en condiciones de hacer la práctica razonablemente bien o no. Ya va por el 11 por ciento, como podéis ver, vamos a esperar. Veis que a partir del 14-15 por ciento se ha acelerado y ya lo tenemos aquí la máquina Windows 10. Bien, vamos a ver en configuración, por si hay que retocar algo. Veis que aquí aparece una configuración inválida detectada. Si pinchamos vemos que hemos superado el 50 por ciento de la memoria del anfitrión. Vamos a irnos a sistema y vemos aquí que ha superado por un poco la zona verde. Tenemos 4 GB de memoria y le hemos asignado 2. Vamos a bajar un pelín y veis que desaparece ese mensaje de advertencia. También hay que tener en cuenta que esta opción, habilitar EFI, que es un poco experimental en este Virtual Boss, es necesaria tenerla marcada porque estamos utilizando un sistema UEFI y por lo tanto es necesario para el arranque. Bien, pues vamos a aceptar y vamos a comprobar que efectivamente este Windows 10 arranca perfectamente. Iniciamos, también no vamos a parar el vídeo, vamos a ver exactamente cuánto tiempo tarda en iniciar. Esto es para que tengamos pantalla completa o no. Vamos a cambiar a pantalla completa para tener el Windows 10 en Virtual Boss a pantalla completa, que siempre es más interesante que tenerlo en una ventana. Con la tecla anfitrión, que generalmente es el control derecho, en el caso de una instalación nueva de Virtual Boss, con esa tecla anfitrión más F podemos volver otra vez a la situación anterior. Es decir, si yo pulso control F, veis que aparece una ventana y si vuelvo, aquí tenéis la tecla del anfitrión, aquí a la derecha, control F, si vuelvo a darle control F, pues me dice cambiar, vamos a decirle que no muestre ese mensaje, le decimos cambiar y nos lo pone en ventana completa. Vamos a esperar a ver cuánto tiempo tarda en arrancar realmente el Windows 10. Aquí tenéis cuando bajáis el ratón a la parte derecha, pues algunas opciones del Virtual Boss. Bien, ya estamos aquí en Windows 10, pulsamos en la pantalla, aparece el usuario alumno, la contraseña es como siempre 123 y entramos dentro del Windows 10. Como vemos, arranca perfectamente. Bien, vamos a utilizar control derecha más F para tenerlo en ventana y vamos a parar este vídeo en este punto, en este punto 1 y en el siguiente veremos cómo configurar dentro de este Windows 10 las particiones para dejar espacio para otros sistemas operativos. Hasta luego.